¿Qué es la estrategia en Biociencias y Salud? El gobierno vasco lleva impulsando la estrategia en biociencias y salud desde hace ya unos cuantos años. Se decidió hace años que era un sector estratégico y desde entonces hemos ido impulsando todas aquellas herramientas para mejorar la competitividad de nuestro tejido empresarial en este ámbito. Desde herramientas de I+, D+, I hasta el apoyo al emprendimiento de base tecnológica, apostando también por la transformación digital y apoyando también aquellas propuestas de proyectos que vienen desde nuestra propia industria.